Ríe Cuando estés más triste Ríe Si un dolor sentiste Cuando el amor Se te va Mejor será Si te ríes Enfrentando el miedo Ríe Cuando se cae tu suelo Desaparece tu sufrir Reír Alumbra tu semblante Cuando te desencantes No escapará Una lágrima más Todo es gris Lo que está delante Ríe El sol está a tu alcance La vida La vida va Al bendecir Al sonreír Alumbra tu semblante Cuando te desencantes Cuando te desencantes Cuando te desencantes No escapará Una lágrima más Todo es gris Todo es gris Lo que está Delante Ríe El sol está a tu alcance El sol está a tu alcance Al sonreír Al sonreír Al sonreír Al sonreír El sol está a tu alcance El sol está a tu alcance Gracias por ver el video.